Hola, otra vez. En esta grabación voy a resolver el segundo ejercicio que propuse hace dos días y trata sobre funciones. Con este ejercicio nos iremos acercando al concepto de tasa de variación media en un intervalo de una función. En el ejercicio anterior vimos que el signo de la pendiente de una recta, de una función lineal afín, indicaba si ésta era creciente o decreciente. Ahora veremos más cosas. Ya no centraremos el estudio en una recta, sino en una función cuadrática, que ya sabéis que su gráfica es una parábola, y vamos a examinar a ver qué sucede en unos intervalos de la misma, a ver qué sucede con la recta que podemos trazar por los dos puntos que corresponden a las abscisas de los extremos de dichos intervalos. Bueno, vamos a ir sacando conclusiones al paso, como vais a ver enseguida. Y en vídeos que voy a grabar después de éste, ya os voy a hablar de la tasa de variación media en un intervalo, como ya os he anunciado al principio. Bueno, pues vamos a abrir la pizarra. Y ahí tenéis el enunciado. Se considera esta función, que es una función cuadrática. Esto nos da una parábola, ¿verdad? La gráfica es una parábola. Es una parábola. Además, la más sencilla que podemos imaginar, que podemos pensar. Su vértice está, ya lo sabéis, en el origen de coordenadas. He elegido una función sencilla para que no hubiese dificultades técnicas de cálculo para ir viendo lo realmente interesante de todo lo que os quiero decir. Vamos a representar la función. Vamos a utilizar GeoGebra para ello. Que lo podríamos hacer perfectamente a mano. Ya sabéis hacerlo. Y luego dibujaremos la recta secante R a la gráfica de la función F, a la parábola, que pasa, es la recta secante, que pasa por los puntos A y B de coordenadas de abscisas x de A igual a 2 y x de B igual a 3. Y vamos a calcular la pendiente de dicha recta secante. Vamos a hacerlo. Voy a abrir GeoGebra, que esto es lo del ejercicio anterior. Abro una nueva ventana y vamos a representar la función f de x. Un momento que voy a poner una letra, el tamaño de la letra un poquito más grande para que se vea bien. Así, f de x igual a x al cuadrado. Ya tenemos la parábola. La centramos en medio de la ventana para que la veáis bien. Y ahora vamos a calcular las ordenadas de los puntos A y B. Entonces, el punto A tiene abscisa 2 y su ordenada es la imagen de 2. Como veis, ya está apareciendo el punto A sobre el trazo de la parábola. Y a la izquierda, en la vista algebraica, aparecen las coordenadas. La ordenada que corresponde a 2 es 4, porque 2 al cuadrado es 4. Bueno, ahora vamos a hacer lo propio con el punto B, que su abscisa es 3. Así que su ordenada es la imagen de 3. Es 3, 9. Bueno, no se ve nada en la pantalla, en la ventana, ¿verdad? Y esto es porque tenemos que bajar la gráfica para poder ver el 9. Y ahora ya sí que se ve perfectamente el punto B. Bueno, nos pide que tracemos ahora la recta secante a la parábola y que pasa por los puntos A y B. Bueno, esto lo podemos hacer con la herramienta recta. Señalamos el punto A y luego el punto B. Si os fijáis, tenemos que ampliar bien para que se vea lo que sucede que se confunde un poco con la... se confunde un poquito con la... se confunde un poquito el trozo, el segmento de recta de la recta secante con el trozo de parábola, ¿verdad? A ver si podría ampliar un poco esto. No quiero liarme ahora con los controles de GeoGebra para buscar una escala apropiada, pero ya veis... Voy a dibujar aquí un gráfico esquemático. Aquí. que el punto A está ahí, ¿verdad? El punto B está aquí. Por aquí pasa la parábola. Y la recta... Es el trozo que se ve. El punto A tiene coordenadas 2 y 4. y el punto B tiene coordenadas 3 y 9. Bien. Por ahí pasa la recta. Esta es la recta que nos están pidiendo. Solo he dibujado el arco de parábola porque en el gráfico de GeoGebra como no cambia la escala no se ve muy bien. Esto es esquemático. Entonces, lo que yo quiero ahora es determinar la pendiente de esta recta. Bueno, como tengo la vista algebraica si os fijáis GeoGebra nos da la ecuación de la recta. Es menos 5x que le llama g más y igual a menos 6. Nos viene dada en forma implícita. Entonces, si despejamos la y la y es 5x menos 6 despejándola de la ecuación que hemos visto antes en GeoGebra pues vemos que la pendiente es 5. ¿Vale? La pendiente de la recta R vamos a ponerlo, indicarlo así es 5. Es positivo. Lo cual quiere decir que es creciente. La recta es creciente. Acordaros del ejercicio anterior. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo eso se refiere al apartado B. Ahora vamos a hacer lo mismo con C. Contestando al apartado C. Los puntos ahora tienen abscisas en el punto C menos 2 y esto debería ser una D para no confundirlo con el P del otro punto que hemos trabajado la x de D es menos 3. No lo estoy anotando en el papel y ahora pues nos vamos a GeoGebra otra vez. Vamos a alejarnos para ver bien el menos 2 y el menos 3 y vamos a teclear pues el punto C igual sus coordenadas son menos 2 menos 2 y la imagen de menos 2 que es 4 es también 4 y el punto D pues tiene abscisa menos 3 y la imagen de menos 3 que es 9 bueno ya veis donde están esos puntos y ahora podemos trazar la recta S que pasa por los puntos D y C pasa lo mismo que antes y aquí tenemos en la en la en la en la la ventana de vista algebraica tenemos la ecuación implícita de la recta S que es en GeoGebra le llama H porque pone el nombre de manera automática bueno nos vamos aquí así que este es el punto C y este es el punto D voy a hacer un dibujito esquemático y esta es la recta que hemos llamado S esta otra era la recta R ya veis que la recta S es decreciente por el ángulo que forma con el eje de las X y porque la pendiente nos va a dar negativa si os fijáis bien 5X más Y igual a menos 6 la pendiente de S como es 5X más Y igual a menos 6 al despejar la Y nos queda menos 5X más 6 menos 6 pues bien este menos 5 es el valor de la pendiente de la recta S 5 era el valor de la pendiente de la recta R ¿qué sucede? que como es negativa eso quiere decir que S es decreciente en todos los puntos claro y M y R es decreciente que no lo había escrito pero lo escribo ahora que no lo había enmarcado quiero decir porque este es el resultado que que es al que es interesante llegar ¿no? entonces ya tenemos contestados los apartados A hemos hecho la gráfica B y C y no sé si anotarlo ahí porque se ve mejor menos 5 y aquí M de R es 5 habíamos dicho que es mayor que 0 por lo tanto es creciente y menor que 0 menor que 0 por lo tanto eso quiere decir que es decreciente aquí que se lee mejor ¿no? aquí voy a liberar un poquito de espacio si podéis parar el vídeo y retrocederlo para ver los pasos anteriores que ahora estoy borrando pero es que si no hago un poco de limpieza esto va a quedar muy muy sucio ¿no? bueno ahora nos pide que contestemos a la pregunta de que ¿cómo se comporta la función para valores de x comprendidos entre menos 3 y menos 2? bueno ya lo hemos contestado la función es como es decreciente en todos los puntos la función es decreciente entre menos 3 y menos 2 entre 2 y 3 también lo hemos contestado antes la función es creciente para valores de x comprendidos entre 2 y 3 la pendiente de la recta es positiva pues entonces es de crecimiento crece aquí podríamos contestar resumiendo lo que crece y aquí que decrece esto por el signo de las de las pendientes de las rectas bueno muy fácil contestar estas dos preguntitas ¿no? la relación que observamos entre el comportamiento de crecimiento o de crecimiento y los valores de las pendientes es lo interesante está en el signo si es positiva crece si es negativa decrece ahora nos pide que describamos el intervalo de los valores x en que la función crece y el intervalo de los valores de x en que la función decrece la función se refiere a f de x a la parábola esa función vamos a volver al gráfico vamos a ocultar las rectas pinchando encima del botoncito se ocultan las rectas también los puntos así la función queda más limpia y bien decimos que una función es creciente acordaros que en un intervalo cualquiera que si al aumentar el valor de la variable de la variable independiente encontramos que también aumenta el de la variable dependiente entonces la función es creciente también podemos decir que si disminuimos el valor de la variable independiente entonces y el de la dependiente también decrece también disminuye entonces igualmente podemos decir que la función crece en cambio si el comportamiento si al aumentar el valor de la variable independiente el de la dependiente disminuye decimos que la función es decreciente esto os lo voy a mostrar aquí dejadme que lo copie para poder escribir en la pizarra voy a la pizarrita ponemos esto en la pizarra y lo que repito imaginemos que estamos en este punto 2 aquí por ejemplo x sub 1 lo llamamos x sub 1 ¿cuál es la imagen de x sub 1? pues f de x sub 1 está entre 0 y 2 si nos ponemos un poquito más a la derecha es decir x crece hacemos que crezca ¿qué ocurre? pues que nos vamos a x sub 2 y su imagen f de x sub 2 es mayor que f de x sub 1 siendo x sub 2 mayor que x sub 1 entonces su imagen es mayor que f de x sub 1 esto sucede para todos los puntos para todos los valores vamos a mejor así decirlo para todos los valores de x que son mayores que 0 mayores que 0 es decir voy a borrar esto desde 0 hasta infinito hasta más infinito la función crece y si hacemos lo propio pero al otro lado del origen de coordenadas fijaros que aquí tenemos un x sub 1 y aquí un x sub 2 la imagen de x sub 2 que es x sub 2 es mayor que x sub 1 es más pequeña que la imagen de x sub 1 entonces decimos siendo x sub 2 mayor que x sub 1 f de x sub 2 vamos a llamar de manera distinta a los subíndices para que no os confundáis con el x sub 1 y x sub 2 que están de los que hablaba antes esto es f de x sub 4 esto es x sub 3 cambio los subíndices si nos ponemos en un punto que tenga abscisa x sub 3 entonces su ordenada su ordenada es menor como x sub 3 es menor que x sub 4 entonces su ordenada fijaros que es mayor que la ordenada que corresponde a x sub 4 f de x sub 4 la imagen de x sub 4 en lugar de ser como antes mayor o bueno podría ser mayor si queríais también se puede decir esto siendo x sub 4 mayor que x sub 3 entonces f de x sub 4 es menor que f de x sub 3 mejor así ¿no? para que no no girar las desigualdades pues esto quiere decir que la función la función decrece 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 en x sub 3 y lo mismo en todos los puntos en todos los puntos de la gráfica con abscisas menores menores que 0 que x igual a 0 pues esta es la conclusión que estamos sacando ¿no? al para valores pequeños la función va creciendo para valores más a ver mayores que x sub 4 y x sub 4 menores que x sub 4 por ejemplo por ejemplo para x sub 3 el valor de función es más pequeño que para x sub 4 llega un momento que aquí la tendencia es a crecer y aquí la tendencia es a decrecer y llega un punto en el origen de coordenadas precisamente que es el vértice que el vértice en que la función no crece ni decrece en x igual a 0 es la abscisa es la abscisa del vértice de la parábola la función no crece ni decrece no crece ni decrece esto es así porque el vértice de una parábola corresponde a un máximo o a un mínimo dependiendo de si se abre en un sentido o en otro en este caso corresponde a un mínimo local que además es absoluto que además es absoluto en este caso en este punto la función no crece ni decrece hemos trazado una recta secante bueno aquí teníamos una recta una recta secante que pasaba entre dos puntos que tenía pendiente positiva positiva y aquí tenemos una recta secante en estos puntos de aquí entre dos puntos próximos que tiene pendiente negativa y aquí en cambio la tiene positiva ¿qué sucederá en el punto O? pues ya veis que intuitivamente podéis decir que en el punto O la recta que podríamos trazar y que caracteriza el hecho de que no crezca ni decrezca es una recta paralela al eje de abscisas que tiene pendiente igual a cero ¿vale? bueno esto es todo lo que podemos entresacar de este ejercicio aquí tenemos el enunciado bueno esto ya está entonces y esto también la respuesta es el origen de coordenadas porque es el vértice porque en este caso este caso corresponde al vértice que es un al mínimo de la función en este caso en otros será el máximo pero en este caso es el mínimo y aquí que describe a ver vuelvo a leer que si no se me va la memoria de lo que he leído antes describe el intervalo de los valores de x cuando la función crece y cuando la función decrece vamos a resumirlo aquí f de x crece para todos los valores de x del intervalo que va desde menos infinito a cero y lo digo al revés decrece decrece en este intervalo en este intervalo y crece para todos los valores de x desde cero y excluido de cero el cero no crece ni decrece hasta más infinito y eso es así porque la pendiente de la recta secante es que podemos dibujar entre dos puntos muy cercanos es positiva o bien negativa cuando es positiva crece cuando es negativa decrece entonces ya estamos viendo vamos dando pasitos hacia adelante y estamos viendo que la recta secante con trazada entre dos puntos muy cercanos la podemos utilizar como indicativo del comportamiento de la función de si crece o decrece también como veremos la podremos utilizar para medir la cuantía de ese grado de crecimiento o de decrecimiento podemos decir que si en valor absoluto la pendiente es muy grande es un número muy grande en valor absoluto la función crece muy deprisa y si en valor absoluto siempre la pendiente es un número muy pequeño la función decrece o crece muy deprisa también es decir el signo nos da la naturaleza del crecimiento o decrecimiento si es positiva crece si es negativa decrece y el valor absoluto de la pendiente de la recta secante que podemos trazar entre dos puntos lo más cercanos posible nos da la cuantía la velocidad por decirlo así de ese crecimiento o decrecimiento depende de si crece o decrece cuanto mayor es el número más rápido más rápido crece barra decrece por entendernos bueno en el próximo vídeo ya vamos a ir hablando de la tasa de variación media de hecho ya estamos hablando de ello aunque no nos hayamos referido a este asunto con este nombre pero vamos a puntualizarlo bien y a partir de la tasa de variación media cuando los dos puntos que cogemos para trazar la recta secante están muy juntos muy juntos muy juntos tanto que se confunden uno con el otro entonces hablamos de tasa de variación instantánea de la función en un punto y eso no es ni más ni menos que la derivada de la función en ese punto así que enseguida vamos os voy a explicar el concepto de derivada que es un instrumento matemático que nos sirve para analizar el grado de variación de la función de variación instantánea de la función en un punto y haremos también aplicaciones bueno pues hasta la próxima